¿Qué es la audiencia de la audiencia? ¿Cuáles van a ser sus argumentos? ¿Con una fe de rata se puede modificar la ley? No, es que no le puedo decir nada de eso porque la audiencia no es para eso el día de hoy. Entonces, por favor, voy a continuar. Para las 8 y 30 es la fecha de la hora de la audiencia. ¿En esta declaración de diputados se puede dar detención judicial también, Aguado? Bueno, el Ministerio Público no pidió detención, ¿ves? Entonces, desde ahí aleje toda la posibilidad de... ¿Usted viene representando solo a uno o no? A los dos, señores. ¿O sea que el Ministerio Público ya está adelantado a que se defiendan en libertad los diputados? Bueno, él no pidió, el Ministerio Público no pidió una orden de captura, pidió que se le citara y efectivamente van a comparecer mediante una citación. ¿La expectativa, Aguado? ¿Estamos en vivo? Bueno, la expectativa es que se respete el Estado de Derecho, se respete el Estado de Inocencia, se respete el derecho a la libertad, se respete la institucionalidad y eso yo creo que estamos ante la majestad de la justicia y esperamos que así sea. ¿Usted va a utilizar más diputados como testigos de defensa? No, es que en este momento es la audiencia de declaración de imputados nada más, no tiene por objeto debatir nada absolutamente al día de hoy. Gracias.